Por un lado tenemos una particularidad que tenemos la frontera cerrada, con lo cual el consumidor misionero no puede irse a Corrientes o a Paraguay o Brasil, muy poco, para gastar sus ingresos. Con lo cual el dinero queda en la provincia y ayuda al comercio local. Y por otro lado, de acuerdo a las estadísticas oficiales, Misiones ha sido la cuarta provincia a nivel país que más ha recibido, no como provincia, sino las familias y las empresas misioneras, más han recibido per cápita en concepto del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia, y del subsidio del salario que es el llamado ATP. Hemos recibido un promedio de 4.052 pesos por habitante y estamos dentro del ranking en la cuarta provincia con más beneficios por habitante a nivel país. Esto creo que también es una oportunidad. Acá ha habido una buena campaña que hemos hecho de la provincia para que las familias se inscriban en el IFE, para que las empresas se inscriban en los programas ATP. Y bueno, creemos que eso ha dado sus frutos. Y también vemos que, bueno, dado que ese circulante por los sueldos que paga la provincia, por la propia actividad privada que desarrolla y genera riqueza dentro de la provincia y por todos estos programas que vienen a Misiones, bueno, aprovecharlos para ayudar a potenciar al comercio local, en especial aquel que estuvo muy afectado en los primeros días de aislamiento, que no podía vender y bueno, por lo menos que pueda recuperarse rápidamente con estas herramientas. A los programas que continúan y a los que se suman, hay que mencionar también el AbraGas. Por supuesto, el AbraGas sigue. El AbraGas son operativos que se hacen en toda la provincia, en distintas localidades. En cada operativo se venden no menos de 400 garrafas, pero no menos, o sea, a veces llegamos a 600 o 700, el camión se queda ya sin garrafas para vender y cada vez nos piden más intendentes porque hay mucha demanda en cada uno de los pueblos, porque se vende la recarga de la garrafa de gas a 250 pesos cuando en los comercios se consigue a no menos de 450 o 500 pesos la garrafa. Bueno, la última. Supongo que le genera una expectativa que públicamente acá el Presidente haya dicho, tenemos que rediscutir, rediseñar la coparticipación. Sí, creo que ha sido una gran manifestación en el sentido de que ratifica todo lo que ha venido haciendo misiones en los últimos tiempos, de solicitar una recomposición histórica a esta situación injusta que vive la provincia en los últimos años, a raíz de que hemos crecido mucho, tenemos muchos habitantes, pero además tenemos mucha actividad económica y aportamos mucho más a la economía nacional de lo que recibimos. Eso puede ocurrir en una economía central, o sea, el régimen de coparticipación está pensado así, las provincias del país central reciben de coparticipación menos de lo que aportan, pero no es el caso de Misiones, nosotros somos una provincia periférica, por supuesto en el norte argentino, que somos la región más pobre del país y sin embargo estamos siendo castigados con este reparto injusto de los recursos federales. ¿Cómo era la cuenta? ¿Aportamos por la octava y recibimos por la decimoctava? ¿Lo hacía la cuenta? Sí, 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 hoy somos la octava economía del país en cuanto al movimiento de transacciones económicas que realiza el país y Misiones y sin embargo a nivel de coparticipación somos la cuarta provincia a nivel país que menos coparticipación recibe por habitante.